Hola amigos y amigas de nuestro canal, vuestro canal Playing for Fun Bueno, fijaros lo que os he traído Una caja repletita, repletita de snacks y dulces japoneses Que nos han enviado nuestros amigos de CandySan Donde aquí os dejo un enlace para que podáis comprar los mismos productos online Es una caja sorpresa donde me han puesto lo que han visto conveniente Y los vamos a ver ahora juntos La verdad es que el embalaje es muy riquete chulo Y como podéis observar, viene del mismísimo Japón ¡Qué pasada! Vamos a hacer el unboxing de todas las cositas que nos han traído Que seguro, seguro os van a sorprender muchísimo Vamos a ver qué tenemos por aquí Fijaros, de momento nos trae un gato muy curiosito Así de bienvenida ¡Qué detalle! Y fijaros, qué gatito más super mono Que nos trae junto con una carta de agradecimiento La verdad es que es una tienda muy super chuli Tienen unos productos espectaculares Y os recomiendo pasaros porque vais a alucinar Bueno, vamos a quitar el embalaje Y tachán, tachán Lo primero que tenemos es un super snack Unas patatas fritas parecen A ver... La verdad es que no tengo ni idea a qué sabrán Pero yo, antes de probarlas Quiero saber qué tenemos en el resto de la caja Lo dejamos por aquí Siguiente producto A ojos cerrados ¡Hala! Mira, más patatitas Y en este caso Son unas patatas que supuestamente Saben a vaca Vale, otro productito A ver qué más hay aquí Anda, mira Pastillitas de chocolate Con un pajaruno ¡Qué embalaje más! Súper chuli Vamos a ver Tenemos aquí a un señor cocinero También con una especie de patatitas fritas No sabemos qué será Pero tienen un aspecto Así como bolitas Tienen que ser muy scrunchy Muy crujientes Vamos a seguir sacando cosas Y fijaros lo que nos trae también aquí La cajita sorpresa Con unos huevecitos Muy súper chulis Que deben de ser De chocolate Pero No lo sabemos ¡Uy! Madre mía ¡Qué de cosas! Esta caja sorpresa Que de cositas tiene Dice Tohato Caramel Corno Más, más, más Queremos más A ver Bueno Y fijaros Que súper chuche Que nos trae Un dulcecito Con unos muñequitos Muy requetes Simpáticos Que la verdad Es que Tienen muy, muy, muy Buena pinta Como me gustan Los embalajes japoneses Me sorprenden Muchísimo Tanto en el envase Como en toda la forma De los productos Que hacen Bueno, aquí tenemos Un osito Que tiene una especie De galletitas También viene con un helado Y se está Y se está Relamiendo Esto tiene que estar Espectacular Y bueno Y aquí nos dice Que no debemos meterlo En la nevera Por lo menos Por la cara que pone El osito Esto no es para nevera Más cositas A ver Bueno, 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 bueno Unas chuches De nuestros amigos Los Pokémon Que tienen una pinta Espectacular Fijaros que embalaje Más bonito Que fotografías Más chulas ¿Qué será esto? Anda Si son palitos Mmm Que buena pinta Vale, vale Más cositas A ver Bolititas De chocolate Parece que deben de ser De coco Fijaros que caja Sorpresa Que variedad De productos Y que variedad De snacks Y chuches Mira También nos trae Patatitas O palitos De ajo y curry Fijaros aquí Este japonés Que majete que es Que súper divertida La foto que trae Bueno Muy chulo El envase También Dejamos por aquí A un ladito Y seguimos Buscando A ver Que nos traen Ahora mira Cómo molan Caramelitos de fresa Y con un envase Muy chuli Que esto ya no sé Si serán chicles O qué es lo que será Pero desde luego Fijaros Que foto tan divertida Que vienen aquí Un ratoncito Y un pájaro Parece Que están en un avión Y se lo están pasando En grande Con estos caramelos De fresa Cómo mola El embalaje Muy bonito También Y seguimos sacando Cositas de nuestra caja Sorpresa Chocolatinas De fresa Con unas fresitas Por aquí Muy deliciosas Esto tiene que estar Buenísimo Y dice que traen Ocho piececitas De chocolate De chocolate con fresa Un pan de chocolate con fresa No dejan de salir cosas Uy 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 Estas gominolitas que las estoy tocando así, son muy requete blanditas que se parece a Hello Kitty, modelo japonés y dice que tiene sabor a Coca-Cola bueno, esto tiene que estar... ¡Mmm! ¡Qué bueno tiene que estar esto! ¡Qué embalaje más bonito también! Venga, vamos a seguir mirando cositas que tenemos en esta caja porque fijaros quién nos aparece por aquí es el mismísimo Mickey en forma de galletitas de chocolate y acompañado de nuestras amigas Ana y Elsa de Frozen también viene el pato Donald aquí nos trae este osito que yo no me acuerdo muy bien cómo se llama pero estoy seguro de que vosotros amigos sí que sabéis cuál es su nombre así que os invito a que me lo digáis en los comentarios y vamos a ver, siguiente sorpresa ¡Hala! ¡Mira un Yudoka! ¡Mmm! ¡Que nos trae muchísimos, muchísimos caramelitos! de todos los sabores y de todos los colores en una forma de embalaje excepcional fijaros, están hechos hasta el más mínimo detalle y además yo creo que esto es un do-it-yourself o sea, para fabricar nosotros mismos nuestras chucherías así que las dejamos por aquí y continuamos sacando sorpresas porque esta caja no deja de traer cositas dentro vale, galletitas, muy muy buena pinta que por supuesto son de plátano y tienen un embalaje muy brillantito unas letras muy requetechulis y te dejamos también junto con el resto de nuestros productos a ver qué más tenemos aquí mmm, más galletitas forma de pez esta vez y venga, para aquí y vamos a volcar a ver lo que nos queda porque fijaros aquí tenemos a nuestro amigo Pikachu que viene con unas gominolas que tienen que estar también súper requete ricas ¡Uy! ¡Qué de cositas que tenemos! y aquí tenemos ya la última chuche de todas que es este palote que dice que tiene sabor melón Soda Gum dice muy bonito también maravilloso así que fijaros amigos ¡Qué de cosas que tenemos! para probar todos juntos y ahora yo creo que lo que podríamos hacer sería separar un poco los snacks de los dulces y de las chuches para preparar una degustación espectacular patatitas para un lado estas patatitas también van a ir a la zona de snacks ¿Qué más tenemos? pues por ejemplo esto de momento lo dejamos en el centro chuches, cómo no chuches, por ejemplo esto va a ir a la parte de snacks aquí estas gominolitas las dejamos en la parte de chuches también yo creo que a nuestro osito en forma de helado le vamos a dejar también aquí en el medio de momento tenemos estos huevitos de chocolate que los podemos poner en dulces y chuches tendríamos nuestros palitos de ajo y curry que van a la zona de snacks por supuesto esta especie de puré de patata lo dejamos en snacks a nuestro amigo Mickey le ponemos en el centro de momento tendríamos chocolatitos que hemos visto que los vamos a dejar también en esta parte colocados este palote zona de chuches tendríamos a nuestro amigo Karateka que le vamos a dejar también en la zona de chuches vale esto ya va tomando mucha mucha forma estas cositas que no sabemos que son las vamos a dejar en chuches amigos a mi estos personajillos de Pokémon aunque sean palitos que no sea que sabrán les voy a dejar en chuches por supuesto Pikachu chuches galletas bueno no son snacks pero las podríamos dejar en snacks junto con nuestras galletas de los pececitos así que yo creo que tenemos infinidad de cosas para probar y lo que voy a hacer va a ser en cuanto termine este vídeo preparar el siguiente con sorpresas japonesas que vamos a probar todos juntos espero que os hayan gustado las sorpresas decidme chicos cuál de todas os ha gustado más escribidmelo en los comentarios y por supuesto no os perdáis los próximos vídeos que tenemos porque yo creo que van a estar muy muy divertidos y de momento amigos ya me despido espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así regalándose un like a todos estos productos japoneses de Candy San compartir el vídeo con vuestros amiguetes a través de las redes sociales que seguro seguro les encanta y suscribiros a nuestro canal vuestro canal Playing for Fun dándole a la campanita para no perderos los próximos vídeos que tenemos preparados adiós adiós